Bueno, sí, arrancando marzo y las propuestas de la Sociedad de Canto este año son canto, piano, va a haber taller grupal de canto para niños y niñas de 7 a 12 años y el tradicional coro de adultos vamos a tener también clases de alemán y también tenemos arreglo que dicta el profesor Candioti Bien, digamos una propuesta amplia para que los niños puedan elegir Sí, niños y adultos, en cada caso el que esté interesado se tendrá que comunicar con cada profe que da los talleres en piano es el caso de Natalia Krause en el taller de canto para niños y niñas es el profesor Ezequiel Lambort este año, al igual que canto el profe de alemán, la profe de alemán que ya va a estar dando la noticia también y el coro de adultos que tradicionalmente ensaya los martes acá en la Sociedad de Canto Con la profesora que siempre nos da su disponibilidad horaria para hacer las notas y Soledad, en ese sentido ustedes, en relación al coro, cómo tienen proyectado el año qué piensan hacer en este inicio, por ahí uno planifica también pensando en el año completo Sí, estamos recién arrancando, así que recién nos estás encontrando en nuestro segundo ensayo así que estamos planificando el año hay algunas cosas que sí venimos pensando ya del año pasado como algunos conciertos acá en San Carlos y algunos encuentros pero bueno, lo que es el viaje anual y demás todavía estamos averiguando opciones y bueno, viendo qué posibilidades se presentan para este año Bien, todos los talleres se van a realizar aquí en el espacio de la Sociedad de Canto Sí, todos los talleres se realizan aquí en la Sociedad de Canto así que quien esté interesado, bueno, ustedes creo que van a pasar los teléfonos y si no se pueden acercar aquí a la Sociedad de Canto que por lo general siempre hay alguno de los profes y está dando vuelta ¡Gracias!